Creo que fue un milagro, ¿no? Creo que fue un milagro de Dios que me permite contar esto. Un milagro me salvó la vida. Así comenzó el relato el hombre de 30 años que la noche del jueves enfrentó a los delincuentes armados para salvar su vida. Eran tres tipos, de los cuales dos se bajaron. Los dos que se bajaron tenían armas y me dicen que le entregué mi pertenencia. Procedí a entregarle mi pertenencia, pero pese a ello, ellos estaban dispuestos a disparar. Don José, nombre ficticio que le ponemos a la víctima para no revelar su identidad, llegaba de su trabajo a un barrio de la Pampa de la isla, cuando de un auto blanco descendieron dos delincuentes. Y dispararon, dieron cuatro tiros y de los cuales uno me fue a mi espalda. Gracias a Dios no pasaba mayores porque yo estaba forcejeando con él. Porque a pesar de haber entregado mi pertenencia, ya ellos tenían la intención de seguir disparando. De los cuatro disparos, uno le lograron en su humanidad. El proyectil ingresó por la parte superior del hombro derecho y recorrió al menos 20 centímetros por la espalda para luego salir de su cuerpo. Lógicamente uno sale y nunca piensa que le va a suceder esto, ¿no? Pero a todos en algún momento nos llega a suceder. A continuación, un recuento de los hechos delincuenciales y registrados al norte de Santa Cruz, Satélite, Guarnes y también Montero. En los últimos días, una serie de asaltos violentos ocurrieron en la zona norte de Santa Cruz. En Satélite Norte, municipio de Guarnes. Me asaltaron de ahí a mi trabajo. Está la cuota para el Día de la Madre. En Montero, provincia, obispo Santi Esteban. En un costado y medio en la cabeza con un pato de cabeza. Constantemente están ellos a la luz del día. Ante estos hechos delictivos, hubo reacción de la gente. Espiando a la niña, ¿no? Parado detrás del micro para poderla agarrar a las niñas. La intolerancia de los vecinos...